El regidor Marco Valerio Pérez Goyás está con usted para narrar, para compartir la marcha de la ciudad. Pues ahora que no está el titular de la presidencia municipal, Marco, ¿cómo está marchando el ayuntamiento sin la cabeza de esa institución? ¿Cómo estás? Buenos días y adelante. Buenos días, Marco. Buenos días al auditorio. Gracias por la oportunidad. Bueno, manifestarte que efectivamente en días pasados los regidores a iniciativa del presidente municipal Enrique Alfaro aprobaron el que un servidor sea el que esté encargado de la presidencia municipal suplente por unos días. ¿Cómo marcha? Marcha bien, sigue su ruta. Enrique Alfaro conformó y ha conformado un gran equipo en las diferentes áreas. Por supuesto que hubo reuniones previas para que pudiéramos tener la vinculación de todos los ámbitos. Si bien es cierto, como coordinador de la fracción y como presidente de muchas comisiones se entera de la gran mayoría de los temas. La ciudad es enorme. Son muchos puntos los que se están desarrollando. Pero además, la característica de esta administración ha sido la de trabajar de manera impetuosa resolviendo los problemas. Y en ese sentido, estos 10 días o 15 días prácticamente no se ha parado, se ha avanzado en los temas, estar al pendiente de todos los ámbitos. Primordialmente, el tema de seguridad y el tema de la prestación de los servicios públicos municipales. No obstante de ello, le damos seguimiento a todos los ámbitos y, bueno, continuar para dar buenos resultados. Esta ciudad no puede parar y estamos muy contentos con esa responsabilidad. Es la primera vez que se aleja dos semanas y hay indicios de que un buen día o un mal día se va a alejar mucho más tiempo. Pero en este caso, ¿dónde anda Enrique Alfaro? ¿Qué anda haciendo? Enrique Alfaro tuvo tres actividades primordiales. Una en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, invitado para hablar referente. Fue el único presidente municipal de México y personaje político de México que fue invitado, junto con dos personajes, uno de Argentina y otro de Chile, a hablar de temas primordialmente de gobernabilidad y de situaciones de avanzada en esta forma nueva de hacer gobierno. De ahí voló a lo que es Irlanda. Irlanda, además de que desde el principio de esta administración ha sido un país que se ha vinculado con Guadalajara, en este momento que nos ocupa es primordial, porque Irlanda es uno de los países que más avanzado tiene su tema del hub en materia electrónica. Y bueno, vinculado con el tema de Ciudad Creativo Digital, es un tema muy importante, donde se ha tenido reuniones no solamente de índole público con autoridades de ese país, sino también con personajes e inversionistas que han venido platicando cómo se fue desarrollando. Y bueno, nos va a traer muy buenas noticias nuestro presidente municipal. Y en ese sentido, pues, hoy por hoy lo estamos cubriendo. ¿Mantienes comunicación con él? Sí, sí, hay una constante comunicación. Desde el día viernes que existió una llamada de incendio y que se encontró al momento de abrir un tema, un espacio con residuos plásticos con peligro de que fueran incendiados. Y el tema es que tenían como vecino a una guardería. De inmediato nos abocamos al mismo. Él estuvo al tanto cada minuto de ese tema, con independencia de los horarios. Pero, bueno, a partir de ahí no hemos dejado de tener comunicación, estableciendo los temas que han avanzado, qué ha sucedido en la ciudad. La ciudad está tranquila, va avanzando. Vamos a tener buenos resultados en los días que todavía estamos al cargo de la ciudad. Marco, se habla, perdón por utilizar esta expresión, es muy coloquial, pero realmente nos pinta un caso que quiero que tú comentes. Dicen que cuando el gato no está en la casa, los ratones hacen fiesta. Y se está diciendo que inclusive en algunas comisiones al interior del ayuntamiento, no hay quórum, no sesionan, como que se siente un slump, una baja de actividad. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que no es así. Únicamente el día de ayer una sesión no se tuvo quórum. Obviamente tiene que ver más con quien coordina y quien preside esas comisiones para poder establecer la posibilidad. Hubo una agenda en conjunto que provocó que se desarrollara y se pospusiera el día de hoy, pero desde ayer y antier han existido comisiones donde emiten sus dictámenes. De igual manera, hoy tendremos otras comisiones importantes, la de justicia. Firmamos la convocatoria para jueces y secretarios municipales en días pasados. Vamos a tener otra el día de hoy. Vamos a iniciar con la de desarrollo urbano en todos los temas que tienen que ver con los reglamentos de zonificación. Son muchos temas. La realidad es que el municipio sigue trabajando. Estamos en una ruta que no es sencilla. Algunos al principio se quejaban que porque era muy rápido el tema, poco a poco se han ido involucrando y ven que la ciudad no puede esperar. Entonces, bajo esta tesitura vamos avanzando y la ciudad sigue su rumbo. Marco, para ti y tú le entiendes a ese tipo de temas, ¿qué es más bueno para la ciudad, para el ayuntamiento? ¿Qué es mejor, rentar equipo o comprar equipo, concretamente vehículos? Bueno, en el caso que nos ocupa, por supuesto que va en razón de las circunstancias. En el tema económico público, como es hoy el municipio de Guadalajara, se hizo un análisis importante, no solamente que tenía que ver con la necesidad y la situación patrimonial del parque vehicular. Eso nos daba la pauta para tomar decisiones de inmediato. Por supuesto que el gobierno se rige bajo el tema presupuestar y bueno, sin dinero no se puede adquirir como tal una compra-venta. Lo que nosotros optamos fue generar una figura que nos diera la oportunidad de tener prácticamente 300 vehículos de inmediato, sin que nosotros pudiéramos tener que erogar y que además pudiéramos tener mejores condiciones a partir de que quien nos presente el proyecto de contrato de arrendamiento puro, él pudiera obtener un precio importante por comprarlo de contado y que al final del día se reflejara en una renta importante en reducción de pesos y centavos para la ciudad. Lo que optamos fue rentarlos, licitar un contrato de arrendamiento puro y en esa tesitura prácticamente estamos hablando de un ahorro para el municipio de 28 millones de pesos. Nada más por esa sencilla de razón. Pero pregunto, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones de quien está rentando esos vehículos? ¿Qué le da al ayuntamiento a cambio de los 30 millones de pesos que le pagan? Bueno, le vamos a pagar 124 millones de pesos en 30 meses. Nos tiene que dar vehículos ya equipados en lo que respecta a la comisaría, son patrullas, son motocicletas. En lo que respecta a servicios públicos municipales, son pipas, son camiones, son motocicletas, son grúas. Es decir, es un tema de 300 vehículos aproximadamente que estarán a la brevedad y la idea es que la próxima semana se empiecen a entregar las primeras patrullas para continuar los primeros días de mayo de igual manera en materia de servicios públicos municipales. ¿Qué nos da? Vehículos ya equipados, asegurados. Son de él en propiedad, hasta en tanto no queda al final porque la obligación es de que una vez que se concluya el contrato lo donará al municipio. Y bueno, es menester de él mantenerlos en buena condición para que nosotros podamos seguirle pagando su renta. Ustedes pagan, obviamente, la gasolina y el personal operativo y todo lo demás, pero, por ejemplo, las reparaciones, el mantenimiento, ¿quién lo cubre? Exactamente. Entonces, se hizo un análisis importante. Como ustedes bien saben, hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento que ya va en razón de recuperación, de un daño. Por ser vehículos nuevos, por supuesto que la situación es más preventiva. ¿Por qué? Porque las mismas agencias dan una garantía importante si tú cumples tus requisitos en cuanto a kilometraje, mantenimientos en lo personal y en lo que es el motor en específico. Entonces, al ser vehículos nuevos, lo que se provoca es que se aboque uno más al mantenimiento preventivo para poder tener los vehículos en las mejores condiciones. Sin embargo, eso no elimina la obligación del arrendador de que lo tenga que tener en las mejores condiciones para que el municipio los pueda seguir utilizando. Me queda claro que en el tema de servicios públicos municipales son vehículos de una alta carga de trabajo y que en sí mismo, por sí, necesitan tener un mantenimiento superior. Luego, entonces, él es el encargado de pagar el mantenimiento y entregarlo en esa manera. Entonces, preventivo, arrendador. Reparación, ayuntamiento. En algunos casos, digo, la verdad es que en la póliza se estableció en el contrato que en específico prácticamente todo va para el arrendador. En muy pocos casos es el ayuntamiento cuando sea por culpa o sea omisión por parte del ayuntamiento, será nuestra causa. En lo general, es el arrendador en virtud del principio de que hasta en tanto no se concluye el contrato, son sus bienes. Entonces, a él le conviene tener un buen vehículo. Regidor, Marco, dile por favor al auditorio cuándo comenzó a funcionar ya el cruce Lázaro Cárdenas, 18 de marzo. Se ha venido avanzando en esa obra. Es un cruce que de historia ha estado peligroso. Se tuvo una intervención muy dinámica. El día de anoche estuvo ya la apertura. Bueno, en estos días se hará la inauguración oficial, pero ya formalmente desde anoche está en utilización. Chapultepec. Chapultepec ha tenido su ruta. Es para continuar con la posibilidad de poder tener una mejor Chapultepec con las mejores condiciones en cuanto a pavimentación, en cuanto a todo lo que por instrumentación urbana necesita ese corredor. Y estamos en la ruta de poderlo tener a la brevedad. Chapultepec es una prioridad respecto a que hay mucha gente que le gusta acudir, a convivir, a tener un espacio. Los domingos de igual manera es parte de la ruta, es una extensión de la misma. Perdón. Y entonces, pues vamos a continuar en elaboración y que a la brevedad vean cómo nuestras obras no tardan, son ejecutivas, pero además con la mejor calidad. Hubo un tiempo cuando había un eslogan, había un anuncio en la radio, por ejemplo, que decía Chapultepec antes se llamaba Lafayette, donde termina Lafayette y empieza su economía. Era lo de una tienda, una tienda que se llamaba Novedades Berta. Bueno, ahora se dice que se va a cerrar la tienda urrera de ese gran espacio y que sería posible entregárselo a la ciudad en forma de un gran parque y de algo de vivienda o alguna cosa. ¿Qué dice el ayuntamiento acerca de ese proyecto? Bueno, formalmente no hemos tenido una notificación de quiénes son los propietarios, de qué es lo que tienen pensado hacer. Lo que hemos visto de facto es que efectivamente la bodega comercial cerró. Hubo muchas especulaciones en las redes sociales, hubo inclusive movimientos para solicitar que fuera expropiado y como consecuencia se pudiera tener un espacio verde para la zona. Nosotros lo que estamos haciendo es siendo responsables porque no podemos jugar con especulaciones. Queremos esperar la situación de ver qué es lo que se está pensando hacer por parte de los particulares. En primer lugar, saber si están dentro de la regla respectiva para no violentar el principio de legalidad porque nosotros hemos sido promotores del orden y nosotros tampoco podemos ser promotores del desorden como consecuencia del mismo. Entonces, esperar. Y bueno, se ha especulado mucho. Lo que queremos es tener una ciudad ordenada. Efectivamente, en días pasados lo han visto con las disposiciones administrativas de compensación y mitigación de obras. Hemos dado un paso adelante a la modernidad de esta ciudad. Tristemente, en anteriores administraciones pasaba lo que pasaba, que era tenían usos de suelo, licencias de construcción a diestra y siniestra, sin darle un orden a la ciudad. Lo que nos encontramos ya es con muchas de las unidades construidas o concluidas que les faltaba tener, a lo mejor su régimen de condominio o su habitabilidad. Optamos por una situación que resolviera esa circunstancia sin que esto implique, creo que quede bien claro, que va a ser una situación de intercambio de dinero por abusos. No. Nosotros encontramos, y lo establecimos bien claros en las disposiciones administrativas, no todos los casos van a ser sujetos de poder entrar a esta circunstancia, y me refiero a los concluidos. Los que están por desarrollarse, por ningún motivo, ni uno solo, va a ser violador del reglamento y las disposiciones administrativas, pero además de los planes parciales. Queremos tener una ciudad ordenada. Hoy tenemos una comisión en desarrollo urbano importante para poder también formalizar el reglamento de zonificación, fomentar la redensificación ordenada de nuestra ciudad, pero además, algo que no es menor, invitar a los constructores a que en esa ruta, sí, Guadalajara está abierta a la inversión, pero con orden, con un orden que le beneficie a todos. Y en tanto en cuanto todos cumplamos, estoy seguro que nos va a ir bien a todos. Marco Valerio, sobre la que se llama la zona financiera de Guadalajara, la Wall Street de Guadalajara, entre la Glorieta Colón y Plaza Patria, están verdaderamente inundando de oficinas, de vivienda, en fin, una postura del Ayuntamiento de Guadalajara en torno de dos servicios públicos. Uno, vialidad. Dos, abastecimiento de agua. Coméntale algo al auditorio después de unos mensajes.